hola a todos hoy vamos a separar este anturio en dos ahora es época de plena floración este está empezando a echar aquí una por aquí una hoja roja ahí abajo otra pero no tiene mucha fuerza entonces como ya están en las raíces por debajo pues lo voy a separar en dos y voy a tener dos tiestos uno por ahí que tengo preparado con piedras y ya tengo preparado el sustrato que consiste en un sustrato es el mismo que para las orquídeas que tiene fibra de coco y mucha corteza de pino y todo eso también he echado perlita y le he echado humus de lombriz lo primero que hemos hecho ha sido desinfectar con alcohol desinfectar las herramientas he quitado algunas hojas que las tengo por aquí ven este es el sustrato que lo he acabado de orquídeas y aquí he cortado las hojas de más abajo porque no las necesita esta es nueva y bueno aquí tiene una manchita no sé de qué pero estas dos o dos hojas son nuevas ya sabéis que todas estas plantas mientras hechas de una cosa no hecha otra entonces ahora qué que ya he echado estas hojas ahora empezarán a salir flores supongo esas veces ha empezado ahora hace poco pero es que aquí hay dos ramas que puedo sacar en principio dos y vamos a ver cómo lo hacemos ahora ahora lo que voy a hacer es sacarlo del sustrato este y cortarlo con un cuchillo que ya te igual está desinfectado y ahora es nuestro bueno las raíces están bien pero veis ya tiene muchas y ahora vamos a quitarle sustrato por aquí esto comprar estos plásticos así que venden esto lo compraré después lo recomiendo porque va muy bien cuando tienes que trabajar con tierra ahora vamos a limpiar bien el sustrato limpiar bien las raíces para proceder al corte bueno pues ya lo tengo separado veis he limpiado todo bien y con el cuchillo le he dado un corte que no ha roto ninguna raíz principal de hecho yo he cortado alguna raíz muy larga de por aquí abajo y este es el otro y ahora sí tendremos dos plantitas de antulio las hojas nuevas no hay una en cada uno es esa hoja nueva es de este y esta hoja nueva es de este hostia que perfecto porque ahora seguirán espero que no se mueran las cosas y aquí tiene un brote perdonar por el ruido y aquí tiene otro brote de rojo no he tenido suficiente para llenarlo los dos con el sustrato entonces he puesto también piedrecitas de estas de grava de esta he caído alguna otra por aquí en el fondo también le he puesto y el resto lo voy a rellenar con esta aunque no es lo más apropiado de momento en esta iba bien y lo importante es que las raíces que vayan creciendo por abajo se vayan creciendo en esta nuevo en este nuevo sustrato que tiene sus nutrientes y todo esto después por encima le echaré otro poquito de humus de lombriz bueno pues así es como habían quedado las dos plantas están un poco separadas yo lo que haré es ponerles ahora un pequeño tutor una pequeña cinta para que se junten un poquito más las que compréis en los en los viveros en los mercados normalmente vienen con una protegidas con plástico porque si no tiende a eso a tirar hacia los lados pero a mí no me importa que esté así de todas maneras les juntaré con una cinta este es el otro que aquí tiene como os decía la flor y una hoja nueva y aquí he perdido la florecita porque se me ha separado al cortar uno se me ha ido con raíz y todo se me ha separado este este trozo entonces lo voy a plantar en tierra y será un pequeñito antullo que tenga a ver qué tal y también en el otro al irlo a separar se me ha roto este que este se ha roto sin raíz entonces esto lo voy a poner en agua a ver qué tal nunca lo he puesto en agua este pero me consta que también crecen así que a ver si de una me salen cuatro plantas ya sabéis que esta planta necesita mucha humedad mucha luz pero no sol ahora estoy en el balcón porque estoy haciendo esto pero normalmente la tengo en el interior y si la tenéis el interior que no le dé ni un rayo de sol porque a mí los primeros días mirar se me quemaron algunas ya corte muchas que estaban quemadas esta es una de las nuevas que salió hace unos meses mirar qué bonita está preciosa y entonces para mantener la humedad pues con un perdona la ambulancia con un atomizador mojo las hojas sobre todo en verano y la tierra casi siempre tiene que estar no encharcada pero sí húmeda y yo lo que hago en esta también lo haré es poner un plato debajo con agua aquí normalmente tengo cuando se evapora le echo más y bueno cuando esto empieza a estar un poquito sequito no mucho la riego también por eso necesita humedad entonces un poco como las orquídeas yo las tengo en el mismo sitio que las orquídeas con una luz filtrada y cuando voy allí a la habitación donde las tengo pues con el atomizador a todas las orquídeas y ya veis que el sustrato es parecido pues nada más espero que os haya gustado si es así regalarme un like y nos vemos en otro vídeo con gloria en casa adiós amigas han pasado unos días no sé cuando lo grabé pero hace máximo 10 días y esta hojita mirad en el pequeño ya como está ha brotado y está saliendo y aquí está creciendo muy bien este de aquí también está brotando a ver ahí abajo no sé si lo veis también está brotando y este también está brotando aquí está a punto de salir una hojita aquí y por ahí abajo también y por ahí est un